Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri que estamos en una nueva edición de fichajes y rumores de esta temporada que ya ha comenzado, 2016-2017 hoy os traemos una recopilación de rumores porque ahora ya sabéis que estamos en los últimos días del plazo de fichajes del plazo de cierre de mercado para las contrataciones en diferentes ligas y parece que los equipos están esperando a llegar al último momento acordaros el año pasado con ese famoso fax del tema de Keylor Navas y de Gea y no sé qué que llegó por unos minutos, que no llegó tarde, tal y cual pues parece que los equipos están apurando el último momento para hacer contrataciones de última hora por lo que ahora mismo hay rumores, hay muchos rumores pero pocos fichajes en firme que sean novedad, novedad de última hora así que sin más vamos a darle un último repaso, un último vistazo a toda la rumorología que se escucha en los últimos días en el mercado futbolístico así que sin más, comenzamos Comenzamos en Inglaterra, ya sabéis lo que se cuece ahí en Manchester City de Pep Guardiola altas y bajas, está reformando muchísimo el conjunto de los citizens ya sabéis todo también lo que está ocurriendo con Joe Hart, con Claudio Bravo que si se despide, que si viene, que si tal, parece que ya se confirma pero bueno, vamos a hablar de otro jugador que también ha sido perjudicado en las decisiones de Pep Guardiola hablamos del francés Samir Narri, polémico por esa polémica que tuvo con su novia de la selección francesa, que si le insultaban, que si no que si sus fiestas, que si lo habían pillado bebiendo bueno, mil historias que han pasado con él Guardiola no comulga con este jugador y lo tiene completamente apartado no lo quiere para nada entonces parece ser que su caché también ha bajado bastante y en Turquía sí que estarían dispuestos a cogerlo en el Besiktas que tiene dinero fresquito hay mucho dinero en Turquía esta temporada Fenerbahce, Besiktas, Alatasaray, están invirtiendo pues en este caso sería Besiktas el que haría una oferta en firme por Narri pero parece ser que esas negociaciones se dilatarían en el tiempo y no se podría confirmar hasta la última fecha del plazo de fichajes otro jugador que se ha depreciado muchísimo ya sabéis que es Mario Balotelli que con su mentalidad está completamente fuera de su mejor nivel cuando está completamente concentrado y centrado es un delantero de nivel top, de nivel mundial como demostró la Eurocopa del 2012 pero ahora mismo ni está ni se le espera hay varios equipos interesados en él ahora mismo se habla de el Ajax pero el Ajax parece ser que al final son rumores sin fundamento y en Italia el Chivo Verona que ya lleva tiempo detrás de él el Bologna también se une por medio de su entrenador Don Adoni que le está interesado en él y ojo porque también se suma el interés la Lazio que ya es un equipo con más aspiraciones y que intentaría reconducir la carrera de Mario Balotelli así que esperaremos a ver hasta el cierre del mercado cuál será el destino final de Super Mario todavía no ha llegado el sustituto de Nolito en el Celta de Vigo se hablaba del fichaje de Pionesisto como el sustituto para el jugador andaluz pero todavía es una promesa y el Celta le urge un 10 un jugador de garantías que pueda rendir ya y han echado sus redes a Rumanía al Estagua de Bucarest que está prácticamente eliminado de la Champions League por ese 5-1 que le han dosado el Manchester City de Guardiola precisamente pues el Celta ha hecho una oferta por Estanciu jugador que destacó la Eurocopa con su selección con Rumanía por 10 millones de euros que el club de Bucarest ha rechazado ojo, ha rechazado 10 millones del Celta por Estanciu así que habrá negociaciones por este jugador por el cual el conjunto vigués está muy pero que muy interesado Antonio Conte sigue en la búsqueda de un central para la zaga del Chelsea después de tentar a Bonucci el cual le dijo que no ahora ha atacado por Chiellini el cual tampoco parece que quiera abandonar la vieja señora ya sabéis que Antonio Conte lo estuvo en la selección italiana en esta última Eurocopa pues bien, la tercera opción de Antonio Conte para hacerse con un central es Stefan de Brahe central de la Lazio holandés que formaba parte de esa Holanda que nos metió 5 goles en el Mundial de Brasil no sé si recordaréis ese nefasto partido yo sí y estaba de Brahe en esa zaga del conjunto holandés pues bien 25 millones de euros sería lo que pagaría el Chelsea de Conte para hacerse con los servicios del central de la Lazio otro jugador que parece con el paso de los días hasta que se cierre el mercado va a tener salida segura va a ser Sisoko el medio centro francés que deslumbró la Eurocopa con Francia un portento físico y que milita en el Newcastle ya sabéis que el Newcastle bajó a la Championship a la segunda división donde está entrenando Rafa Benítez y la ficha que tiene el caché que tiene Sisoko no valen para estar en la segunda división inglesa así que la salida es inminente y parece que va hacia el Inter de Milán porque si en un vídeo anterior casi confirmamos el fichaje de Joao Mario por el Inter parece que la operación se trunca y el sustituto entre comillas de Joao Mario en el Inter ya que el fichaje parece que no acaba de avanzar va a ser Sisoko se habla entre 35 y 40 millones de euros el montante de la operación que pagará el Inter de Milán al Newcastle de Rafa Benítez por Sisoko ojo que Antonio Conte con el Chelsea no se queda con los brazos cruzados porque aparte del central que está buscando ha hecho una oferta al Real Madrid por James Rodríguez ya sabéis que James Rodríguez no cuenta para Zidane igual que Isco Marco Asensio ya está casi muy por delante de ellos y bueno todo lo que sabéis en el Madrid lo sabéis incluso mejor que yo pero lo que os puedo decir es que 60 millones de euros ha ofrecido el Chelsea por James el Real Madrid se lo está pensando muy seriamente y puede que puede que suceda puede que suceda también puede que no pase puede que James continúe o que vaya a otro equipo que pague más pero el Chelsea ahora mismo a día de hoy el Chelsea es el número uno para llevarse a James Rodríguez al colombiano por 60 millones de euros baja importante en el West Ham ya sabéis que su delantero referencia Andy Carroll ha caído lesionado se estima que entre unos dos meses dos meses y medio va a estar de baja y los Hammers ahora que todavía están con el plazo abierto para fichar se está moviendo rápidamente y os comento hay dos opciones muy reales y muy prioritaria muy prioritaria perdón una es un jugador que ya conoce de solo la Premier League que es Wilfried Bonny que tampoco cuenta para Guardiola y la otra opción es un tío que tira los penaltis de una manera un poco ridícula me imagino que ya sabréis por donde voy es Simone Zaza el liderador italiano de la Juve aquel que se hizo famoso mundialmente por el penalti que tiró en la Eurocopa haciendo esa carrerita tan especial bueno pues esas son las dos opciones que maneja el West Ham para sustituir a Andy Carroll en este inicio de temporada y vamos con una ronda rápida para terminar el vídeo comentamos primero ante la posible salida de Mustafi que todavía está por definir pero que parece que se va finalmente al Arsenal Sidney el central brasileño del Depor sería la opción número uno para cubrir la baja del alemán en el Valencia después ante la posible salida y inminente salida de Claudio Bravo el Barça ya se ha movido y pagará 13 millones de euros por Cilesen el portero del Ajax que compartirá meta con Ter Stegen en el conjunto laurana y para terminar un fichaje confirmado es el de Christian Benteke por el Crystal Palace abandona el conjunto de Liverpool después de no tener nada de suerte y firma cuatro años por el conjunto Dalaron Pardew el Crystal Palace londinense pues esto ha sido todo en el video resumen de hoy ya sabéis como siempre si os ha gustado darle un like compartirlo con vuestros amigos suscribiros al canal si no lo estáis para que sigamos creciendo todavía más y nos vemos en el siguiente video hasta luego no podría salir en Vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en Pau Gasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el video rebobina si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el video rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más videos como este ja